Bienvenidos al componente de introducción a la educación preescolar correspondiente al primer ciclo en este momento analizaremos las conductas que crean problemas al individuo o al grupo dentro del centro educativo si bien es cierto en el centro educativo específicamente en el aula de clase tenemos niños que nos presentan cierto tipo de conductas y comportamientos entonces es importante que una educadora infantil una educadora parvularia una educadora educativa conozca cómo manejarse frente a estos niños es un aula diversa van a tener niños de toda índole social también y también niños con diferentes características también que van a ser de ellos únicos e irrepetibles ya que todos los niños son así únicos e irrepetibles y van a tener algún tipo de manifestación nos vamos a encontrar con niños que nos den un poquito más de trabajo con niños que no nos den mucho trabajo también entonces es importante conocer todos estos rasgos tenemos los niños hiperactivos los niños hiperactivos son niños que muestran conductas similares a las de sus compañeros solo que más intensas y potencialmente dañinas hay niños que nos quieren llamar la atención y puede ser que su comportamiento esté un poco más agresivo y puedan causar daño a sus compañeros los niños puede ser que no son agresivos por las circunstancias sino que las circunstancias lo pueden ver de esta manera pero intimidan a los demás sin ningún motivo evidente los niños se mueven constantemente entonces esto va a ir generando un ambiente un poco tenso y también descontrolar a sus demás compañeros entonces la importancia de la educadora infantil de la educadora parvularia es saber manejar a este tipo de niño este tipo de niño cuando nos presenta estos síntomas se lo debe ayudar dándole un poco más de actividades ya que son niños muy inteligentes pero realmente tienen un poco de hiperactividad entonces son niños que se les debe asignar tareas un poco más grandes y también se los debe tomar en cuenta por ejemplo en un aula de clases si tenemos un niño un poco hiperactivo debemos ponerlo de secretario o secretaria para que nos pueda ayudar a la maestra y él sea quien también vaya controlando un poco más la indisciplina de sus compañeros es una buena estrategia tomarlo en cuenta este niño no aislarlo sino tomarlo en cuenta para que sea el quien nos ayude a controlar al grupo de niños tenemos también niños agresivos que lo que ellos hacen es causar daño y causar dolor por ejemplo a sus hermanos en el entorno escolar o a sus compañeros especialmente a los niños un poco más débiles causándoles un dolor o sino burlándose de ellos en casi todo el grupo hay un niño que parece estar siempre enojado siempre de mal humor entonces es un rasgo importante e interesante para darnos cuenta que se trata de un niño con una cierta tipo de agresividad además se quejan que otros niños los molestan estos niños nos dicen es que mi compañero me está molestando o me hace enojar además el niño se burla también de ellos o sea él no es la víctima sino sus compañeros pero él hace creer que él es víctima porque él asegura que sus compañeros no molestan pero si es víctima nos podemos dar cuenta que puede ser víctima fuera del entorno educativo o en su hogar víctima del maltrato de sus padres ya sea físico verbal o psicológico entonces este niño va a demostrar en el centro educativo en el entorno escolar este comportamiento cuando hay algo detrás de esto cuando hay algo que está generando este tipo de comportamiento en el niño puede ser que provenga de una familia severa punitiva y poco afectuosa eso también la falta de efectividad hace que el niño demuestre este comportamiento frente a sus compañeritos y frente a su educadora para llamar la atención tenemos los niños con necesidades educativas es importante realizar un diagnóstico de la discapacidad que va a entorpecer notablemente el desarrollo de los niños en el momento que los niños llegan a los centros educativos son evaluados y también es importante que cuando la educadora detecte algún cierto tipo de necesidad pueda derivar este caso a la parte médica o a la parte psicológica también para que nos ayuden y darnos cuenta que tipo de discapacidad tiene y tomar las medidas preventivas por ejemplo si un niño sufre de una discapacidad visual lo más importante e interesante sería ubicarlo en las primeras filas o de pronto un niño tenga problemas de audición es importante conversar con sus padres y derivarlo a la parte médica para que le puedan ayudar con algún dispositivo para que pueda él escuchar mejor es importante tomar en cuenta la asesoría especializada y entrenamiento en lo referente a las discapacidades el conocer un poco más el pedir ayuda a instituciones encargadas de poder velar por las personas con discapacidad para poder tener una asesoría un poco más amplia sobre las necesidades y saber cómo actuar la inclusión educativa últimamente se habla de inclusión de incluir a las personas con discapacidad en los centros educativos no como antes aislados y también es importante incluir a los niños y ayudarlos en diferentes instancias del entorno por ejemplo en centros educativos en hospitales en algunas otras instituciones en parques inclusive tratar de incluir a los niños para que no se sientan aislados como les manifestaba hay centros educativos encargados de velar por sus derechos entonces la tarea de la educadora parvularia es un poco más preocuparse por conocer un poco más esta parte de las necesidades educativas a fin de poder actuar de manera correcta un trastorno de la hiperactividad es el TDAH es trastorno por déficit de atención con hiperactividad en un inicio hablamos sobre niños con hiperactividad pero aquí ya está asociado con el déficit de atención entonces hay niños hiperactivos pero que este déficit de atención puede generar otros tipos de conductas y también ya influir en su aprendizaje el niño sufre hiperactividad y muestra conductas propias de ellos niños que hiperactivos pero que tienen un mal aprovechamiento educativo formativo es una señal de conocer que algo está pasando la diferencia radica en la intensidad o frecuencia que ocurre en ciertos comportamientos el niño si se lo toma en cuenta no nos va a dar resultado o si de pronto al niño se lo va corrigiendo tampoco nos va a dar resultado entonces es importante tomar en cuenta que en el cerebro se generan otro tipo de actividad específicamente la dopamina en el cerebro actúa y causa muchos impulsos en los niños pero esto se lo puede detectar a través de tomografías o del TAC la tomografía axial computarizada también que se la conoce entonces es importante también estar en contacto con otras personas especialistas en el tema se diagnostica seis veces más en los varones que en las mujeres el comportamiento de los niños es más notable en los niños que en las niñas el tratamiento es por administración médica son algún tipo de medicina que únicamente el neurólogo puede recetar entonces es importante que cuando se presente en el centro educativo un TDAH reportarlo inmediatamente a otros especialistas para que se pueda realizar la evaluación correspondiente y lo más importante es no aislar al niño sino buscarle la solución gracias por su atención gracias por su atención gracias 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 x